Para ti, mi querido Pisces, Venus está en Géminis, ¿ok? Tú eres Pisces, ¿ok? Saturno está en Pisces. Venus en Géminis. Saturno en Pisces. Pisces y Géminis están en la misma cruz, que es la cruz mutable. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que tienes absolutamente todo de tu parte. 10, 11 y 12, que está la luna llena, el 10 y el 11 en Sagitario y el 12 ya pasa Capricornio a mediodía, aprovechala. En tu casa número 2, que es la casa del dinero. En la casa número 4, que es la del hogar. En la casa número 7, que es las asociaciones de cualquier índole. Si todo está a tu favor, porque estás volteando para la izquierda, es momento de voltear hacia el frente y recibir lo que te corresponde. ¿Cómo te corresponde? Gracias.